Hola amor, ¿dónde estás? Hola, me fui para Veracruz Lo siento, perdóname Quedanme las luces Me fue, me dejó Se fue para Veracruz Me abandonó, no le importó A mí me falló Se fue para Veracruz Me enamoré, te traicionó La perdoné Y se fue para Veracruz No, 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 no Se fue para Veracruz No, 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 no Se fue para Veracruz No, 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 no Se fue para Veracruz No, 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 no Se fue para ver a cruz Grupo Cumbia Flow Que venen las luces Se fue, me dejó Se fue para ver a cruz Se fue, me dejó Se fue para ver a cruz Me abandonó, no le importó A mí me falló Se fue para ver a cruz Me enamoré, te traicionó La perdoné Y se fue para ver a cruz No, 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 no Se fue para ver a cruz No, 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 no Se fue para ver a cruz No, 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 no Se fue para ver a cruz No, 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 no Se fue para ver a cruz Y desde la Universidad de La Cumbia Rodríguez de Villa Y Rodríguez García Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo